Dame, 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 dame contacto Uh, tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te des Pegadito a la pared Sucia Vamos a chingar otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí Yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita, estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dime esos barcos Dame con algo me salgo Dame contacto me salgo Tu baby en el DM Yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con vuelo largo Pero si no hay 100 mil No saben lo que valgo Labios rojos como lollipop En PR el amor se me llamo y la Lambo truck Mmm, todo Gucci, Gun, Fleopon Y pa' las envidiosas no hay phone Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje el afán Está mordida porque me alevé Y estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dime eso balcón Dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.